Sat Nam, mi nombre es Begoña Torres y mi nombre espiritual en la práctica de Kundalini Yoga es Sada Rathkaur. Soy instructora de Kundalini Yoga y terapeuta y estoy muy contenta de estar participando en este congreso internacional de pedagogía prenatal. Me gustaría compartir en este pequeño vídeo mis experiencias acompañando a mujeres embarazadas, experiencias de yoga prenatal. Y me gustaría destacar que no solamente son los ejercicios y las posturas, sino también sobre todo las respiraciones y las meditaciones. Una mujer embarazada puede empezar a realizar trabajos de yoga desde el momento en el que es consciente de que está embarazada, siempre que no haya ningún tipo de contraindicación por parte de su médico. Me gustaría en este punto enfatizar sobre los beneficios, algunos de los beneficios que tiene el yoga prenatal, tanto para la mujer embarazada, tanto como para la mamá, como para el bebé. Entonces, para los beneficios, para la mamá, al realizar yoga en el momento del embarazo, lo que ocurre es que se mejora el funcionamiento de todos sus sistemas. Aumenta también su capacidad hormonal, se reduce su estrés y sus sentidos se agudizan. Aumentará su conciencia y su intuición. Los beneficios para el bebé. El bebé recibe estímulos externos a nivel sensorial, táctil y auditivo. Con los ejercicios de respiración que realiza la mamá, la mamá llegará a relajarse, a tranquilizarse y este estado se lo trasladará al bebé. Se contribuye también la generación de ese vínculo mamá-bebé. Se establece una conexión, una conexión profunda, intensa con su bebé. Cuando la mamá practica yoga durante el embarazo, aumentará su conciencia y su intuición. Y puede percibir las necesidades energéticas o emocionales que este alma, el alma del bebé que está gestando, necesita. Por ejemplo, podría ser que la mamá sintiera cuál es el nombre que el bebé quiere traer, quiere que le pongan sus padres al nacer. O también será el caso de mujeres que sienten rasgos principales o importantes, características principales de las características de la personalidad del bebé cuando nazca el niño, el futuro niño. Para los yoguis, en la filosofía yogica y en general en otras muchas filosofías espirituales, el alma antes de encarnar, antes de nacer en la tierra, decide cuáles serían las principales lecciones o experiencias que quiere tener. Y esto conlleva a decidir quiénes serán tus padres, elegir a tus padres y elegir también a otras personas o tu círculo de personas importantes que va a ver a tu alrededor y las situaciones con las que te vas a encontrar. Y en este caso el alma estaría decidiendo cuáles serían las lecciones principales o los aprendizajes que quiere realizar en esta vida. Me gustaría que este pequeño vídeo de Kundalini Yoga Prenatal fuera tanto teórico como práctico, porque las sensaciones que se experimentan al practicar yoga no se pueden describir con palabras. Entonces, me gustaría combinar en este vídeo, combinaré los ejercicios físicos con la descripción de los beneficios que conllevan estos ejercicios, así como comentaré algunas de las creencias principales de la filosofía yogica en este sentido, en el yoga prenatal, durante el embarazo y el nacimiento. Por eso, en una clase de Kundalini Yoga Prenatal, y en general en una clase de Yoga Kundalini, siempre hay la misma estructura. Empezamos entonándonos, sintonizándonos con un mantra. Cantamos un mantra todos a la vez, para coordinar nuestras energías, y con esa energía vamos a trabajar durante toda la clase. Este mantra lo que hace es conectarnos con nuestro maestro interno. En este caso, en el yoga prenatal, está también además conectando a la mujer con el bebé que lleva en su vientre. Después, el mantra se llama Adi Mantra y dice Om Namor Gurudev Namor. Después, hacemos la serie de yoga. Los ejercicios, movimientos, respiraciones, estiramientos, todo eso es la serie de ejercicios que se llama Kriya. Significa acción completa. Y durante la Kriya estamos trabajando todo el completo a nivel energético. Y siempre tienen alguna orientación. Cada Kriya está orientada a algo determinado. Por ejemplo, a trabajar el sistema nervioso, trabajar la espalda, trabajar el sistema inmune. Diferentes orientaciones. Después de la serie de ejercicios, después de la Kriya, se hace una relajación. En general, se hace una relajación tumbada. Cuando la mujer embarazada ya tiene un abdomen muy prominente, no puede estar tumbada boca arriba, entonces es mejor que se tumbe de lado. Bueno, en este caso utilizamos la vibración y la energía del gong durante la relajación. Podría también, la relajación podría ser en silencio o podría ser utilizando cualquiera de los mantras de Kundalini Yoga. Después, bueno, después de la relajación, hacemos una pequeña meditación. En esta pequeña meditación, en la clase de Yoga Trenatal, siempre trabajamos para fomentar la conexión energética entre la mamá y el bebé. Para finalizar la clase, terminamos y cerramos el espacio energético que hemos abierto. En este caso, utilizamos otro mantra que dice Satnam. Son tres Satnam flagos. Y el mantra Satnam significa la verdad, es mi identidad. Entonces, me gustaría comenzar esta pequeña muestra, esta pequeña clase de Yoga Trenatal. Si estás viendo este vídeo, ya seas docente, maestro, participante en este congreso o estás embarazada, te invito a que me acompañes y hagas los ejercicios conmigo, para que sientas, experimentes ese movimiento energético que ocurre durante la práctica de Kundalini Yoga. Entonces, comenzamos sintonizándonos o entonando este mantra, el Adi Mantra Om Namon. Entonces, cántalo conmigo. Vas a colocarte cómodamente, si puedes, en postura fácil. En postura fácil, con las piernas cruzadas y la espalda recta. Antes de comenzar, me gustaría hacer otra aclaración. Después de cada ejercicio, al finalizar cada ejercicio, hacemos una cerradura de raíz. Esta cerradura de raíz es una contracción de ano, genitales y ombligo. La contracción de ano, genitales, es trabajo el suelo pélvico, y en este caso a la mujer embarazada le viene muy bien para trabajar su suelo pélvico, que podría dañarse durante el parto. En el caso de yoga prenatal, no hacemos el mulabanda completo, hacemos mulabanda solo contrayendo ano y genitales. El ombligo y el abdomen, durante la sesión de yoga prenatal, para la mujer embarazada va a estar siempre el abdomen relajado. Entonces, esta cerradura de raíz la hacemos al finalizar cada ejercicio. Entonces, sitúate cómodamente, en postura fácil, abres un poquito los glúteos para apoyar bien los isquiones, estira la espalda, abres el pecho, relaja los hombros, metes el mentón y cierra los ojos. Hacemos, brota tus palmas, y lleva las manos al centro del pecho. Presiona los pulgares suavemente sobre el esternón. Inhala profundamente por la nariz, y exhalas por la nariz. Inhala, exhala, vacíate bien, inhala, exhala, el cansancio, el malestar, la preocupación. Inhala, 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 inhal OM NAMOR GURU TES NAMOR OM NAMOR GURU TES NAMOR Inhala profundamente. Estírate bien. Retén. Aplicas mulabanda, contraes, ano, genitales. Exhala. Relaja. Relaja la postura. Mueve lo que necesites. Y ahora vamos a comenzar la crilla o la serie de ejercicios que en este caso están completamente dedicadas a la mujer embarazada. Entonces haremos este ejercicio, el primer ejercicio. En general lo hacemos de pie. Ahora, para no salirnos de cámara, lo haremos sentados. Entonces lo que vamos a hacer es juntar las palmas y cruzamos el pulgar izquierdo sobre el derecho para las mujeres. Sería el revés. Sería el revés para los hombres. Así nosotras estamos activando nuestra energía femenina. Vamos a estirar los brazos hacia arriba y hacia atrás. Estiras los brazos, la cabeza, el tronco, hacia atrás, lo que puedas. Y en esta postura vas a ver que estás dando espacio a tu abdomen, estás estirando el tronco, te vas a mantener ahí. Con los ojos cerrados y respirando por la nariz. Inhalando y exhalando profundamente por la nariz. Mantente ahí. Hacia atrás lo que puedas, sin forzar, sin hacerte daño en la curva limbal ni en la curva cervical. Y mientras estás ahí, en esa postura, estirando, respirando, observando tu respiración, me gustaría comentarte algo de la filosofía yogica. Dicen los yogis, los antiguos yogicos, comentaban que todos los humanos ya somos en realidad yogis. En realidad, en el vientre materno, el bebé adopta las 84 posturas de yoga. Realizando los movimientos y estiramientos que permiten que el ki o la energía vital fluya, nutriendo todos los órganos, tejidos y células. Por eso se dice que cuando en el vientre materno un bebé se salta una de las 84 posturas de yoga, después, cuando la persona adulta realiza esta determinada postura, le costará más que otras. Ya que esta ruta energética fue pobremente activada dentro del vientre materno. Ahora, mantente un poquito más en esta postura y sigue estirando. No está como le das espacio a tu bebé. Despacito vas a volver a la vertical. Aplicar, vas a estirar bien los brazos, inhala profundamente, reten, aplicas mulabanda contraes, ano, genitales, exhala. Y despacito bajas los brazos lateralmente, lateralmente, sintiendo tu energía, sintiendo tu aura. Y relaja, relaja la postura, mueve lo que necesites. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Vamos a estar de rodillas. Puede que nos salgamos un poquito de cámara con este ejercicio. De rodillas es el ejercicio, la postura del camello modificada para la mujer embarazada. Vamos a estar con las manos detrás, las manos detrás en la zona lumbar. Y vamos a levantar el cuerpo, el tronco. Y al subir, subes y sacas un poquito la pelvis. El abdomen relajado para la mujer embarazada. Entonces vas a subir y bajar. Es un ejercicio en movimiento. Subes, inhalas. Bajas, exhalas. Entonces, cierra los ojos y ve a tu ritmo. Vas a estar trabajando los cuádriceps con este ejercicio. Subes, inhalas. Bajas, exhalas. Concéntrate en coordinar tu respiración y tu movimiento. Respiras por la nariz, manteniendo la boca cerrada en todo momento. Con este ejercicio estás al más de trabajando. los cuadritos. Energéticamente estás trabajando el meridiano de estómago. Estás activando tu digestión, ayudando a todo tu sistema digestivo. Sigue los últimos segunditos con la espalda recta, el pecho abierto y la cabeza alineada. Y ahora subes, estírate e inhala profundamente, reten, aplicas mulabanda contraes, ano, genitales, exhala y relaja la postura. Relájate, vamos a volver a sentarnos y esta vez vamos a ir a la postura de la mariposa. Vas a juntar las plantas de los pies y llevas los talones hacia los glúteos, lo que puedas, lo que llegues. Te coges de las puntas de los pies. Abres bien los glúteos, estira bien la columna. Aquí vas a subir y bajar las rodillas. Con la espalda recta, la cabeza alineada, tiras de la coronilla hacia arriba. Cierra los ojos y comienza a tu ritmo, subiendo y bajando las rodillas. La respiración larga y profunda. Inhala y exhala profundamente por la nariz. Con este ejercicio nota que estás estirando tus abductores y además estás abriendo el canal del parto. siga a tu ritmo, llegando hasta donde puedas sin forzar. Y acuérdate con el abdomen completamente relajado. La espalda bien recta, la cabeza alineada. Mete el mentón sin bajar la cabeza para alinear así bien las cervicales y no afecta daño. Sigue un poquito más, continúa. Según los yoguis, con el alumbramiento, con el nacimiento del bebé, comienza el proceso del olvido, que se extiende hasta que comienza el habla o hasta los 7 años de edad. Este olvido impide que los recuerdos anteriores del alma, recuerdos de otras vidas, de vidas pasadas, se conviertan en un obstáculo para poder emprender una nueva etapa y empezar de hacerlo. Continúa los últimos segunditos en esta postura, con este movimiento. y ahora estírate bien, estiras la columna, alinea la cabeza, inhala profundamente, retén, aplicas la banda, contraes, ano, genitales, ombligo, exhala, relaja, relaja la postura, mueve lo que necesites, estira las piernas si necesitas. Vamos a volver a la postura fácil, con las piernas cruzadas. Aquí vamos a hacer un ejercicio muy importante para la mujer embarazada, vamos a trabajar la columna. Cuando comienza a crecer el abdomen, muchas veces la espalda comienza a resentirse. Entonces este ejercicio es muy beneficioso para soltar toda la tensión y darle flexibilidad a la columna. Entonces con las manos sobre el tobillo de arriba o si estás con las piernas abajo, sobre los tobillos. Aquí vamos a arquear la columna de delante hacia atrás. Son flexiones espinales. De delante hacia atrás, abriendo el pecho hacia delante, inhalas, exhalas hacia atrás. Entonces coordina tu movimiento y tu respiración. Cierra los ojos y comienzas a tu ritmo. Inhalas hacia delante, exhalas hacia atrás y nota cómo basculas la pelvis. La pelvis rota de delante hacia atrás. Estás dando flexibilidad a todas tus vértebras. Estás dando flexibilidad a la zona lumbar, soltando la tensión de esa zona, activando las glándulas suprarrenales, los riñones. Abriendo el centro del pecho. Intenta que tu cabeza no se mueva de forma separada, que acompañe el movimiento. La cabeza está lo más alineada posible con la columna. Entonces sigues a tu ritmo y coordinas tu respiración y tu movimiento. Estás dando flexibilidad a la luz en el final. Estás dando flexibilidad a todos estos otros días. Y ya está más multiércitos. Entonces sigues a tu halten la piel y la extracción. Supongo que mientras te deja de la altura de la piel. Estás dando flexibilidad a la luz para el transporte. Estás dando flexibilidad a la luz para el centro de la piel. Estás dando flexibilidad a la constancia de los métodores. Estás dando flexibilidad a la luz de las que sobrevivencia. Ya ves, estírate bien, inhala profundamente, reten, aplicas muy lavanda o traes gano genitales, exhala y relaja, relaja la postura, mueve lo que necesites. Vamos a hacer ahora otro ejercicio, bueno este ejercicio es para trabajar el cuello, la cabeza, los hombros, relajar toda esa parte. Aquí seguimos en postura fácil con las manos en las rodillas, vamos a hacer giros de cabeza, círculos grandes con la cabeza hasta donde llegues sin portar. Giras hacia un lado y luego cambiaremos, entonces cierra los ojos y comienza, inhalas hacia atrás, exhalas hacia adelante, a tu ritmo, hasta donde llegues sin forzar. Si veis que hay alguna molestia, hazlo más despacito, pasa más lento por esa zona. Despacito, vuelves al centro y cambias de sentido, giras hacia el otro lado. Vuelves al centro con la cabeza en la vertical. Inhala profundamente, reten, aplicas muy lavanda, contraes, gano genitales, exhala, relaja, relaja la postura, mueve lo que necesites. Y vamos a hacer otro ejercicio que también trabaja la espalda, vamos a seguir dándole flexibilidad a la columna. Y ahora vamos a ir a la postura de gano vaca, aquí, a cuatro patas, las manos están debajo de los hombros, las rodillas debajo de las cadenas. Vamos a arquear la columna y acompañamos con la cabeza. Sube la cabeza, inhalas, bajas, exhalas. Subes, inhalas, bajas, exhalas. Cierra los ojos, hazlo a tu ritmo, con los brazos rectos, subes, inhalas, bajas, exhalas. Y nota cómo estás arqueando la columna. La columna se arquea, la columna de arriba abajo y la pelvis de delante hacia atrás. Mueve la pelvis. Sube la cabeza, exhalas. Sube la cabeza, exhalas. Sube la cabeza, exhalas. Sube la cabeza, inhalas profundamente. Retén. Aplicas la banda, contraes, gano, genitales. Exhalas, pasas relajarte con los glúteos hacia atrás. En la postura del bebé, apoyas la frente, en el suelo y los brazos hacia atrás. Y aquí despacito, subes poco a poco, vértebra a vértebra con la espalda redondita. Lo último que sube, lo último que sube es la cabeza. Y vamos a ir a otra postura muy importante. En el caso del yoga prenatal y es la postura en cuervo. Entonces, para hacer la postura en cuervo, vas a apoyar toda la planta del pie, vas a bajar los glúteos. Y aquí, con los codos entre las rodillas, separando, junta las palmas, estira la espalda, alinea la cabeza, metes el mentón. Aquí vas a respirar largo y profundo. Mantente ahí, respirando largo y profundo, con los ojos cerrados. Este es un ejercicio muy importante que la mujer embarazada debe realizar, sobre todo, en las últimas semanas del embarazo, para abrir el canal del parto. Estás abriendo ahí, primer chakra, abriendo la energía, conectándote con la madre tierra. Y ahora, inhala profundamente. Retén. Aplicas la banda, contraes, ano, genitales. Exhala. Y despacito apoya el tenis. Sales de la postura. Y estira lo que necesites. Mueve lo que necesites. Vamos a hacer, muy cortito, el último ejercicio. De esta serie. Te vas a tumbar del lado izquierdo. Solo vamos a hacerlo de este lado, del lado izquierdo. Aquí vamos a estar activando el hígado. Entonces, deshaces como una almohadita con el brazo izquierdo. Apoyas la cabeza. La mano derecha está adelante para apoyar. Estiras las piernas. Vas a subir y bajar la pierna derecha. De forma estirada. Y el abdomen va a estar completamente relajado. Sube la pierna, manteniendo el abdomen relajado. Cierra los ojos, subes y bajas a tu ritmo. Subes, inhalas, bajas, exhalas. Gracias. 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 la pierna, inhala profundamente, reten, aplicas mula banda, contraes, ano, genitales, exhala, relaja, relajas la rodilla hacia el otro lado, puedes masajear la cadera un poquito por si se ha cargado y ahora ya, túmbate, quédate tumbada o boca arriba o del lado derecho, vas a llegar el momento de la relajación, vamos a hacer una pequeña, muy cortita, relajación con gom en una clase de yoga prenatal, es un poquito mas larga, aquí la vamos a reducir, va a ser solamente una muestra, un poquito de gom, entonces túmbate, cierra los ojos, inhala y exhala profundamente, con cada exhalación va soltando el cansancio, el malestar, la preocupación y permite que se relaje todo tu cuerpo y disfruta de este momento. Gracias por ver el video. 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 Y ahora inhala y exhala profundamente. vuelve a sentirte nuevo tu cuerpo mueves las manos, los pies gira topillos, muñecas espírate y gírate hacia la derecha no hay hacia la derecha para levantarte suavemente y vuelve a la postura fácil acompáñame siéntate en postura fácil vamos a hacer una meditación en esta meditación es para conectarse con la energía de la madre tierra entonces vamos a conectarnos en postura fácil simplemente con las manos en yang mudra juntas índice y pulgar los demás dedos están estirados y las manos suavemente sobre las rodillas estirate la espalda, cierras los ojos la respiración va a ser larga y profunda vas a hacer una visualización imagina que la energía de la tierra sube por tu canal central sube por tu columna vertebral hasta la colonia cuando inhalas y al exhalar desde la colonia baja y se une de nuevo otra vez a la madre tierra siente así el flujo de la respiración subes inhalas baja la energía exhalas puedes utilizar el mantra Sat Nam para concentrarte para mantenerte aquí y en el ahora mentalmente Sat al inhalar Nam al exhalar mantén de ahí va a ser muy cortito vas a experimentarlo muy cortito concéntrate enfócate en tu respiración los ojos están cerrados la concentración de los ojos en el punto entre las cejas hacia arriba y hacia adentro como poniéndote que se visca mantente ahí un poquito en el punto entre las cejas y hacia adentro 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 y inhala profundamente y vas a abrazar tu abdomen, inhala y exhala profundamente, vas a sentir ahí, abrazas tu abdomen y sientes la energía de la madre tierra, como te protege, te nutre, te ayuda, es el hogar, es tu hogar, el tuyo y el de tu bebé. Inhala profundamente, estírate bien, reten, aplicas mulabanda, contrales, ano, genitales, exhala y relaja, relaja la postura, mueve lo que necesites, estírate si necesitas. Me gustaría comentar ya la última píldora de la filosofía yogica, dicen los yoguis que antes de los 120 días de gestación, el alma que va a encarnar, todavía no se ve afectada por las influencias y las limitaciones de la tierra. Después de ese momento, después de los 120 días, hasta el momento en el que se corta el cordón umbilical, es el periodo en el que se forma la mente subconsciente del bebé. Cuando el bebé está en el vientre de la madre, que es su reflectora vibratoria, todo lo que ella experimenta consciente o inconscientemente se transmite y conforma los cimientos del subconsciente y la personalidad del futuro niño. Por eso, el bebé percibe todo lo que siente y piensa la mamá. Y me gustaría ya para terminar, terminar con una frase de Yogi Vayan, que fue el último maestro de Kundalini Yoga. Y dice así, lo que una madre le enseña a un niño en el vientre materno no puede ser aprendido en la tierra. Y me gustaría mencionar que esta frase está citada en un libro, en un libro del que soy autora, es un libro de relatos cortos, espirituales, son experiencias espirituales, uno de los capítulos, el libro se llama Viaje de amor del alma, cuaderno de bitácora. En uno de los capítulos que se llama el olvido, es justamente la experiencia, la experiencia durante toda la gestación en el vientre materno de un alma que llega a la tierra, su nacimiento y un poquito en los años posteriores, toda esa experiencia a nivel espiritual. Y ya, para terminar, me gustaría cerrar la clase, cerrar este espacio energético que hemos abierto con el último mantra y vamos a cantar tres Sat Nams largos. Entonces, sitúate, estira la espalda, relaja los hombros, frota las palmas, cierra los ojos, llevas las manos al centro del pecho. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, vacíete bien, inhala para levantar, exhala, 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 exhal S.A.T. N.A.M. Muchas gracias S.A.T. N.A.M. Muchas gracias por invitarme a este Congreso Internacional de Teleología Prenatal. Ha sido un placer compartir estas pequeñas píldoras de sabiduría y única con todos vosotros. Muchas gracias S.A.T. N.A.M.